¡Torquesta! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti también! Activamente mis pasos me conducen A las cantinas donde la vida no vale nada De la misma mesa los mismos amigos Quiero tomar para poder olvidarlo De nada vale que siga sufriendo De nada vale que siga llorando Olvídalo hermana me dicen mis amigas Y en esta vida todo lo que se hace se paga Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo Salud amigas por favor Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo Salud amigas por favor Cantineros, dos cervezas por favor Que hoy quiero olvidar ese amor Que hoy me pagó Música Nuevamente mis pasos me conducen A las cantinas donde la vida no vale nada La misma mesa los mismos amigos Quiero tomar para poder olvidarlo Música Me dicen mis amigas Y en esta vida todo lo que se hace se paga Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo Salud amigas por favor Música 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 Gracias.